Icoma 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 Producciones Internacional Presenta Nueva Producciones Presenta Soy tu chica enamorada Y te lo sabe Vamos ahora Soy la niña de tus ojos Describiré Una carta de amor Describiré Por ese lado Describiré De carrita y preso De aquí para mentira Que bonito Corre en este carro Corre en las puestas